Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo programar mensajes en Telegram. Bueno, vamos al grano. Estamos en Telegram, yo por ejemplo voy a entrar a este otro Telegram que tengo. Ahí está. Ahora escribimos un mensaje, esto va a ser muy cortito así que... Desde ya quiero pedirles que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo subo videos. Apóyenme con un like, un comentario, compartan este video. Y si desean aprender más cosas sobre Telegram, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, aquí escribimos lo que sea, solo para la demostración voy a escribir cualquier cosa. Ahora fíjense que aquí tenemos el botón para enviar. Lo que tenemos que hacer es mantener presionado ese botón. Mantenemos presionado. Ahí está, se nos va a abrir este menú. No se vayan todavía porque después vamos a ver dónde quedan guardados esos mensajes programados. No quedan en el chat así como ahora. Bueno, una vez se nos haya abierto ese menú, tocamos obviamente en donde dice programar mensaje. Ahí está, aquí elegimos la fecha, o mejor dicho el horario. También podemos elegir para que se envíe en otra fecha, otro día, miren. Aquí la fecha, aquí el horario. Por ejemplo, ahí. Fíjense que abajo, en mi caso, dice enviar el 5 de noviembre a las 15.45. Pulsamos ahí, en ese botón azul. Y ahí está, programado para el 5 de noviembre. Ahora, fíjense que arriba dice mensajes programados. Vamos atrás. Salgamos. Aquí está otra vez el chat. Miren, si entramos, no aparece ningún mensaje, no está el mensaje programado. Aquí tenemos que tocar para entrar a los mensajes programados. Tocamos ahí. Y ahí está. Podemos escribir otra cosa. Fíjense que aquí ya nos aparece el reloj, digamos. Tocamos ahí. Y programamos también ese mensaje. Tocamos en enviar. Y listo, recuerden. Entramos al chat. Ahora, aquí abajo. Para ver los mensajes programados. Ahí está. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau. Chau. ¡Gracias!